En el marco del Plan Navidad 2021, dentro de sus diferentes estrategias encaminadas a la disminución de todo tipo de hecho que afecte a la fecha más especial del año, el Departamento de Policía César sigue realizando controles con el fin de tener unas festividades basadas en el mejor regalo de tu vida. Los primeros resultados que reportan las autoridades es la incautación de pólvora en municipios y corregimientos de Valledupar, San Diego, La Jago de Ibirico y Casacará. En los últimos tres días se han logrado incautación de 1.513 unidades de diferentes elementos perotécnicos, pólvora, dando aplicabilidad a la medida correctiva descrita en la Ley 1801, en su artículo 30, en su numeral 01, fabricar, tener, portar, almacenar, distribuir, transportar, comercializar, manipular o usar artículos perotécnicos, juegos artificiales, pólvora o globos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente. La Policía Nacional invita a la comunidad a no incurrir en comportamientos contrarios a la convivencia, dejando que solo personal experto haga la manipulación de elementos perotécnicos, evitando a su vez que se causen o provoquen a otras lesiones por el uso inadecuado.